Pintura Mario Marquich Quiero hacerte sentir casi, casi Un protagonista de la trama Ricardo Canaletti La desgracia de tener que verlo Aún muerto Historias para no dormir Este fin de semana La desaparición del TC48 Y Alejandra y los monstruos Historias para no dormir Sábado, 22 horas Por TN Hoy estoy feliz Feliz, contenta Una emoción Ayer cuando me llegó